La Fuerza del Pueblo rechazó la sentencia del Tribunal Constitucional sobre un acuerdo marítimo entre República Dominicana y Países Bajos. Manolo Pichardo denunció que el acuerdo lesiona la soberanía dominicana y vulnera la Constitución. Vamos a ver. La Fuerza del Pueblo rechaza la sentencia número TC0547, pleca 24, del 28 de octubre del presente año, en la que el Tribunal Constitucional falló, conforme a la Constitución, el mecanismo de control preventivo incubado por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, al acuerdo entre la República Dominicana y el Reino de los Países Bajos sobre la legitimación marítima, cuyo objetivo es el establecimiento de la delimitación de todas las zonas marítimas en el Mar Caribe entre las partes contratantes. Este acuerdo, que fue firmado en junio de 2021 por el canciller Roberto Álvarez, el Lord Inglés, que hace unos días dio a conocer el fallo del Tribunal Constitucional, celebrándolo como todo neerlandés, y exclamando enhorabuena, celebrando que la República Dominicana sea afectada en sus intereses. El acuerdo lesiona, como dijimos, la soberanía nacional, debido a que es contrario al espíritu de nuestra Carta Magna, la que en su artículo 9 expresa, abro comillas, el territorio de la República Dominicana es inalienable, no puede ser objeto de cesión, enajenación, de transferencia temporal o definitiva a estados extranjeros ni a personas físicas o morales, nacionales o extranjeras. Los límites del territorio de la República Dominicana son los mismos que han sido reconocidos por los tratados, convenciones, leyes y otros actos jurídicos permanentes. No, pero evidentemente que ese es un abuso. Ese es un verdadero abuso de este gobierno. Eso es ser un entreguista. Con razón, en algún momento, cuando se eligió al nuevo presidente, el Tribunal Constitucional, se dijo que ese señor tenía unas intenciones malsanas para la República Dominicana, que respondía a intereses y había dado declaraciones que iban en contra de los intereses y la soberanía de la República Dominicana. Eso es regalarle la soberanía marítima de la República Dominicana a Holanda y a esos Países Bajos. Eso es una aberración y una violación de la Constitución de la República. Primera pifia de la semana. La otra pifia. El presidente Abinader, le mandé el periódico Proceso a los muchachos para que lo pongan. El presidente Abinader le suma funciones honoríficas a Carlos Pimentel. Ahora estará en contra de las sesiones públicas y en alianza público-privada. Estamos hablando de que primero la ley de alianza público-privada prohíbe que un funcionario, que el incumbente de esa cartera, pueda realizar otra función que no sea la de ser profesor. ya se está violando la ley. Luego, le está dando el control de una institución operativa, catalizadora de proyectos, de hacer negocios entre el gobierno, gobierno, la parte pública con el sector privado. Y aparte de eso, le da, tiene la posición de ser un fiscalizador. Porque el que está en contrataciones públicas es una especie de fiscalizador, supervisor, de que las cosas se hagan bien. Contrataciones públicas y la contraloría son los órganos del Estado que verifican que todas las transacciones públicas estén en el marco de la ley, que las licitaciones se hagan bien, que todos los giros, que todo se haga bien, que esté en el marco de la ley. Entonces, tú no puedes tener, primero, que son dos instituciones que implican tener mucho trabajo, con muchas responsabilidades. y, segundo, se contravienen. Incluso, el incumbente de contrataciones públicas es parte del Consejo del Directorio de Alianza Público-Privada. Y hay una serie de violaciones legales y constitucionales y de lo que tiene que ver con la ética y con el buen funcionamiento y la lógica que no se compadecen esas dos instituciones. Lo primero es respetar la ley. Lo primero es respetar la ley. Usted no puede ser juez y parte, pero respete la ley. Porque usted va a hacer un negocio, una transacción, un contrato que emane de Alianza Público-Privada. Y luego yo, que hago el negocio, yo mismo me voy a supervisar. Voy a determinar si todo está bien. Van a venir contrataciones públicas a verificar que el contrato esté bien. Y yo sé que lo estoy ejecutando. Yo, a través de Alianza Público-Privada, ejecuté un proyecto. Lo propuse. Ahora te lo llevo a Alianza Público-Privada. Yo mismo me voy a supervisar. Pero, por Dios. Entonces, aquí hay dos pifias. Que hay una espera que el gobierno tenga la capacidad de recular. Como lo ha hecho en otras ocasiones y lo acaba de hacer ahora con la reforma fiscal. Reculó porque se dio cuenta que no era adecuado. Que iba a crear una situación innecesaria. Que iba a crear un malestar social. Entonces, esa insistencia en violar los cánones institucionales no está bien. Se está marcando un precedente inadecuado. Así que, presidente, busque otro que en el PRM hay muchísimas personas con muchísima formación preparados. Si usted quiere, busque un amigo suyo. Pero deja a Carlos Pimentel tranquilo en contrataciones públicas y no le meta ese tema que lo que va a hacer es sobrecargarlo de trabajo. Y no va a hacer bien ni una ni una ni la otra. Que mucho abarca poca prieta. Pero, además, viola la ley y es contraproducente que usted sea juez sin parte. Que usted haga un negocio, que usted consiga un negocio, que usted consiga un proyecto, elabore un contrato y usted mismo sea el que lo refrende. De eso es un disparate. Así que esperemos que esas dos equivocaciones se resuelvan pronto. Finaliza por el día de hoy en el Meridiano. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!